Gas lagrimógeno, toletazos e inclusive disparos de armas de fuego son excesos de fuerza utilizados para dispersar las manifestaciones en el país. A su vez manifiestan que esto lo hacen las autoridades porque ven que las mismas se les van de las manos. Hay un exceso del uso de la fuerza por parte del ejército o de la policía militar. Es una situación de violación de derechos humanos y va a continuar profundizándose. Quizás vaya a pasar a una escalada más, diríamos, más seria en el sentido de que ya los ciudadanos no puedan ni siquiera salir a protestar a las calles. Como lo puede en cámara, sector menjí verles informó Román Paz, Noticias.